Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gano Kukuliza, soy de la Agencia 5 Rutas. En los próximos días, muchos de ustedes estarán viajando durante el fin de semana largo que se viene. Seguramente irán a Rupac, a Guaraz, a Marcahuasi, Cusco o cualquier otro sitio maravilloso que tiene el Perú. Y seguramente a muchos de ustedes, así como a mí, les afecta un poco la altura. Pero, ¿saben cómo hacer para contrarrestar ese mal de altura? Les voy a dar tres recomendaciones para que puedan ustedes disfrutar este viaje sin problemas. A pesar de la mal de altura que puedan tener. 1. Tomen siempre un soro chipil antes de viajar. Bueno, si no puede ser soro chipil, pueden tomar también alguna pastilla para la migraña. Y traten de hacerlo justo un día antes de viajar. Esto es muy bueno porque hace que tu cuerpo se prepare mediante estas pastillas para la altura. Cosa que cuando llegues a tu destino, no vas a contar todo el malestar que tendrías al llegar ahí. 2. Tomar mate de coca. Es una de las mejores opciones que puedes tener para poder contrarrestar el mal de altura de una manera natural. Cuando haces algún tour, de repente en Guaraz o en Cusco o donde estés, siempre toma un mate de coca. Haz que te lo preparen, puedes llevarte unas hojitas, puedes pedir a alguien en un restaurante que te lo preparen. Es una muy buena receta para que te ayude a superar el malestar de altura. 3. Cuando llegues a tu destino, el primer día trata de descansar. Es importante para que tu cuerpo se pueda adaptar a la altura en la que te encuentres. Si tienes que hacer varios tours, el primer día trata de que haces un tour suave, en el que no te esfuerces mucho. Para que tu cuerpo se vaya adaptando a la altura en la que te encuentres. Y los próximos tours que tu tomes, en los próximos días, van a ser mucho más cómodos para ti. También te recomendamos que consumas caramelos de coca y caramelos de limón. Son buenísimos para contrarrestar el malestar de altura durante tus viajes. Sigan estas indicaciones y les aseguro que tendrán ustedes un viaje fantástico al destino que ustedes elijan. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana largo. Nos vemos. 5 Rutas. ¡Gracias!